¡Jo! Súper interesantes todas las propuestas y no nos quepa duda que dentro de la coordinadora y los grupos de trabajo vamos a dar más de una vuelta con muchas de las propuestas que habéis aquí planteado. Bueno, pues antes del cierre pensaba que allí Luis iba a hacer todo el agradecimiento, pero nos faltan algunas personas para agradecer que aunque el trabajo es silencioso y no se ve, es encomiable por su presencia y por lo que nos aportan. Quiero nombrar y quiero que se pongan de pie a Joaquín Malo de Molina, coordinador de organización, que está en la coordinadora, y Tajes Beriso, coordinadora de recursos humanos. Son las dos personas que no han hablado, que no han estado aquí. Bueno, yo estoy en la coordinadora, pero estoy aquí de moderadora, pero los demás nos han hablado tanto y cuanto que ya las habéis ido conociendo. Pero a Tajes y a Joaquín no, y yo creo que se merecen un aplauso porque están haciendo mucho trabajo. Y cómo no, un trabajo del fondo, y nunca mejor dicho, para Chechu y Judith, que nos han permitido estar aquí, la logística, la organización y lo bien que lo han hecho. Y lo bien que lo han hecho. Bueno, pues, oye, enhorabuena para todos por estar aquí a las dos y poco, que creo que es, acabando como teníamos previsto. Pues nada, dar muchísimas gracias a todos, a todas, a todos los que nos han seguido desde sus casas online. Qué maravilla, oye, mil gracias. Y cómo no, pues bueno, nos quedamos con la satisfacción de lo mucho que hemos avanzado como partido, sí, externamente, en crecimiento, pero sobre todo internamente, ¿no? En esa raíz que no debemos de seguir ahondando y que tenemos también que ir creciendo, ¿no?, para ser un árbol fuerte. Y nos quedamos, pues, con toda la ilusión y ganas de continuar, pues, con todos estos retos que aquí han ido saliendo hoy en la mañana. Y con propuestas que también os habéis dejado, ¿no?, y que tenemos todos sobre la mesa. Pues para seguir avanzando, ¿en qué? En rigor, en respeto, en aras de una fraternidad y una ciudadanía global. Y gracias porque, como decía Luis Blanco de Extremadura, el optimista patológico, pues cada vez en este partido hemos conseguido crear ese espacio cada vez mayor de respeto, de estar en participación, de estar en apertura y de ir creciendo en humanidad, ¿no? Donde nos encontramos, que no es poco, bien a gusto y felices y que podemos estar gente tan diversa, pues, trabajando por el bien común. Es todo. Es esto. Mil gracias. Mil gracias. Que tengáis buen viaje de vuelta todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Quería tener un recuerdo especial con Denise. Denise fue la persona que organizó el Congreso de 2019, donde pudimos creernos de verdad que éramos un partido grande, que sabía poner unas lonas de cuatro metros, que podíamos ir a un hotel y coger una pantalla de cinco metros, como el vídeo que podéis buscar en YouTube de los poderosos quieren irse a Santa María de Pollos, que en la pantalla decía Jorge que tendría que llegar hasta Santa María de Pollos. Bueno, pues esa persona se llama Denise, está a punto de ser madre en enero, febrero, tiene mucho curro. Desgraciadamente para mí he tenido que organizar esto sin ella y he aprendido muchísimo. Pero quiero tener un especial recuerdo y aplauso para ella porque he trabajado un tercio de lo que tuvo que trabajar ella. Yo simplemente he ido cambiando el color de las cosas y tal y hacer el mismo congreso que ella supo hacer por primera vez y me he acordado cada día de todas estas semanas que han sido de muchísimo esfuerzo. Así que un aplauso para ella también. Gracias. 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 Gracias.